Para hacer este cuadro fósil vas a necesitar aproximadamente un kilo de yeso, yo lo conseguí en la ferretería, también una bolsa grande de plástico, un recipiente, agua, una imagen de un dinosaurio, de un esqueleto de dinosaurio, plastilina, y en el recipiente vas a poner tres tazas de yeso y dos y media tazas de agua aproximadamente. Lo que queremos es que quede una textura bastante, bueno no bastante, pero lo suficientemente líquida para que se esparza bien y nos quede bien la primera parte de nuestro cuadro. Esta es la idea, lo divertido es que ni siquiera necesitamos un molde para hacer este cuadro, encima de la bolsa vas a vaciar la pasta y la vas a esparcir bien. Si sientes que es muy poca o quieres tu cuadro más grande, siempre puedes poner más pasta, más yeso con agua y ya, va a quedar más grande. Necesitas un alambre para que lo puedas colgar después, así es que antes de que se seque lo vas a incrustar en el lado que tú quieras de tu placa de yeso y le vas a poner un poco más para asegurarlo bien. No dejes tu placa muy delgada porque al momento de que seque no la vas a poder levantar y se te va a romper, así es que hazla un poquito gruesa. Si te das cuenta la textura es muy mala y esa es la idea, así la queremos, así es que no te preocupes. Vamos a ocupar el dibujo del esqueleto de linosauri, lo puedes sacar muy fácil de internet. Y con la plastilina lo que vamos a usar es tratar de imitar cada pieza del esqueleto. Ya sea que lo hagas en forma sólida toda la pieza completa o delinees algunas piezas haciendo una pirita de plastilina. Tienen que quedar unas sólidas y unos contornos de piezas. Esta es la idea, tienes que hacer todo el esqueleto del dinosaurio con la plastilina. Ni siquiera tienen que quedar exactamente iguales al del dibujo. Los puedes imitar lo más que puedas con la plastilina y no tienen que quedar para nada perfecta. Esta es la placa de yeso que hicimos al principio ya seca, así quedó la mía. Ahora encima vamos a acomodar todas las piezas que hicimos del esqueleto de nuestro dinosaurio. Aquí hice incluso otras de otros colores para que se puedan apreciar mejor en el video. Vas a volver a hacer tu masa de yeso, así súper líquida. Y la vamos a empezar a vaciar encima, pero no encima de la plastilina, encima de la placa de yeso. Solamente que alrededor de toda la plastilina. La idea es que se cubran bien todos los orificios para que quede por fuera la plastilina y nos pueda servir como molde para que se quede plasmado nuestro esqueleto de dinosaurio en nuestra placa de yeso. Si se te acabó tu masa, siempre puedes hacer más hasta que termines y así te va a quedar. Antes de que se seque es momento de quitarle el yeso que quedó encima de la plastilina. Y cuando ya casi esté seco, casi, no te esperes a que se seque completamente y quítale la plastilina para que no se te vaya a cuartear si es que se te seca bien. Yo me ayudé con un desarmador muy delgado para empezar a quitarla y se quitó muy bien, sin ningún problema. Si te das cuenta ya se empieza a marcar todo el contorno de las piezas de nuestro esqueleto. Bien. Ahora lo vamos a empezar a pintar. Cuando ya esté completamente seco le vas a dar una capa de pintura en color gris. Yo la hice con un poco de blanco y un poco de negro. Solamente tienes que darle una capa encima. En los orificios donde estaba la plastilina, ahí no le vamos a poner esa pintura. Ahí le vamos a poner nuestra pintura rústica o de envejecido que te dejo el link para que puedas ver el video. Que está lo más fácil que te puedas imaginar. Ni siquiera tienes que gastar. El video dura más o menos ni dos minutos. Así es que no tardas mucho en verlo y ver qué es lo que hice para poder pintar todos los orificios del esqueleto. Aquí hice otra misma pintura de envejecido o rústica. Un poquito más oscura para darle sombra adentro de todos los orificios del esqueleto. Así nos va a ir quedando. Ahora, las piezas que solamente delineamos con la plastilina son lo que nos va a dar la vista como de que son huesos enterrados. Así es que esos van de color blanco. No importa si ya le habías puesto pintura gris. Esto es para que también el color blanco no quede tan blanco y se vea algo viejo y desgastado el hueso. Así es que pinta todas las partes donde delineaste solamente con la plastilina y se ven como los huesos salieron. Incluso puedes hacer más huesos. Es que ves que está muy pobre tu cuadro. Simplemente los tienes que volver a hacer con un poco de plastilina y pegarlos con silicón líquido. También puede ser con pegamento blanco. Solamente queremos algunos más para que se vean como más huesos enterrados y se vean muy bien. Alrededor de esa figura que hiciste de plastilina le puedes poner un poquito más de pintura de envejecido de la oscura para que se vea como más hundido y se vea más padre. Encima de todo tu cuadro vas a volver a poner la segunda opción de pintura de envejecido que te dejo en el mismo video. En el video hay dos formas de hacer pintura para envejecido. Esta es la segunda opción que es para que se vea como más viejo todo nuestro fósil. Le puedes ir dando por varios lugares que tú creas convenientes. Y así te va a quedar este cuadro fósil que está curiosito, curiosito y súper fácil de hacer. Tal vez en el video no se llegue a apreciar tanto como en vivo pero de verdad en vivo se ve increíble. Espero que te haya gustado un montón. Yo te invito a que lo hagas, a que nos compartas tu experiencia con ese trabajo y yo te veo muy pero muy pronto. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.